Estamos celebrando la victoria de nuestros hermanos del Frente Sandinista allá en Nicaragua, donde el pueblo nicaragüense valientemente decidió y optó por la verdad, donde la votación masiva del pueblo nicaragüense y además un ejercicio de civismo transparente ha dado resultados exitosos y el nuevo presidente de Nicaragua, pues, ya tenemos nuevo presidente de Nicaragua, un hermano, un amigo que es Daniel Ortega, presidente de nuestra hermana República de Nicaragua.